¿Qué tal chicos? Yo soy Pardifery y ando con... Olmaycol Vamos a regresar y el camacho entre plásticas y dudas Y sigue sin inspirar ¡Muchas gracias! Las que ellos tripulan Bien pendientes de los radios Por si entra un contrario en caliente Los grupos Siempre he notado detalles sobre una persona de serio perfil Ya sea quien se refiere extienda la orden a donde hay que ir Entonces hablamos del mismo Con forma distinto El igual que un marido Siempre firme y muy sereno Siempre al lado de su cuerno Me encanta como cuentan las historias hermano Es el lujo amigo Eso es uno de los lujos que tiene Avisión a los 22 años es un accidente automoverístico Esta canción se la están dedicando a quien? Su 45 Conmemorativa Con el tiro arriba Y el de un rancho muy cercano Pegado a costura Se oye decir Ese rancho del que habla Estoy orgulloso Pues el es de aquí Dígame Esta canción se la está auto dedicando No Nombre del pueblo que con tanto orgullo Escucho presumir Es de puro campo plata Y es hijo de la empanada Un hombre que hizo historia, gobierno y contrario Siempre respetaron Chicos Aquí se la están dedicando a esta canción Sácame una duda En el pacto de Que era bravo Entonces ya caigo en cuenta De donde el muchacho saco ese valor Hijo de tigre pintito Pues es en la escuela que le doy Recuerdo enfrentamientos que él fue en su gente Y hace la reforma Acá está el estudio de un joven que fue emboscado Pero desconozco el nombre Oh mira que lo muero Señor ya lo recuerdo Que se fue un agarre contra Marinosos Por cierto él no fue el problema Y se metió por su gente Talibanes en diablados Nunca se arrancaron Echaron balazos Talibanes en diablados Echaron balazos Ya que estamos en confianza Cuénteme muy bien De esos detalles Detalles no tengo para darles Lo único que oí Crafadas muy grandes Y desataco manís Que quedó atascada Entre los canales Esa troca que describe Fue la que empezó Todo ese desmadre Pero hablaron por los radios Que fueran a rescatarlos Y entre un polvadrón Una quemidura echando chingazos Con todo esto que me dices Saco yo mis cuentas Que es el mismo diablo Y eso que no quepa duda Por las buenas Bueno por las malas malos No si dudas Ya no tengo Con lo que me dicen Me quedo callado Para los que no quieran creer Luego se va a parecer Andará en sus terrenos Su rancho querido Y apodan el Prieto El Prieto El apellido del Prieto El Prieto Mayo Zambada No será No lo crean Buena Pero estuvo buena Historia como la cuentan Es una cosa del loco Si es una cosa del loco hermano Muy buena Si Y Ariel Gamancho Era de los mejores Iba a ser de los mejores Hoy en día No te imaginas como estaría Eso es el que te está No te imaginas como estaría